Nos encontramos en la Facultad de Medicina, donde entrevistaremos al Dr. Samuel Ponce de León, quien nos hablará del letal virus del ébola que ha entrado al continente americano. Nos dirá cuáles son las implicaciones y cómo México accionará ante esta situación. ¿Qué tan preparado está el continente americano para enfrentar la letalidad del ébola? ¿Qué va a pasar si se suscitan casos en Honduras, Guatemala o El Salvador, países con escasos recursos? ¿O si un inmigrante en Estados Unidos llega a contraer la mortífera enfermedad? Eric Duncan, el primer diagnosticado de ébola en Dallas, Texas, no sobrevivió al virus y falleció a las primeras horas del 8 de octubre. Y cada día se advierten más y más casos en distintos puntos geográficos. Ashoka Mukpo, camarógrafo freelance del programa NBC News, que contrajo la enfermedad en Liberia, hoy es atendido en Nebraska. Teresa Romero, enfermera calificada para tratar a pacientes con ébola, es la primera persona que se contagia fuera de África al atender a dos misioneros repatriados de Sierra Leona. Cinco personas más que tuvieron contacto con ella son monitoreadas por si presentan síntomas. El perro de Teresa, Excalibur, fue sacrificado debido a que los caninos pueden ser portadores de la enfermedad sin presentar síntoma ni desarrollar la enfermedad. Sin embargo, el virus puede estar presente en las heces. ¿Realmente nos encontramos ante una amenaza? Desde luego el país cuenta con la capacidad y un escenario como el que viven actualmente los países que señalábamos, es prácticamente impensable en nuestras condiciones. Con la infraestructura sanitaria que posee México y prácticamente todos los países de Latinoamérica, serán capaces de contener cadenas de transmisión muy pequeñas. Entonces no vislumbro yo realmente esto como un problema grave. En México se ha confirmado que de suscitarse emergencias se tiene preparado el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, que forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación y el personal del Instituto Nacional de Ciencias, Médicas y Nutrición, serán los encargados de atender a los pacientes. El doctor Ponce de León explicó a Tercer Milenio que es casi imposible detectar a los portadores de este filovirus si no se presenta previamente la sintomatología como fiebre, vómito, dolor de cabeza, dolor de garganta o muscular y diarrea. El periodo de incubación es de 2 a 21 días. El virus ataca las células blancas o leucocitos y se adhiere a una célula del sistema inmunológico y penetra en la célula huésped. El ébola se contagia al tener un contacto muy cercano con fluidos corporales como saliva, sudor o sangre. El contagio solo se produce cuando una persona ha desarrollado toda la enfermedad, es decir que una persona que no presente los síntomas no es aún contagiosa. Las estimaciones indican que en el peor de los escenarios para enero del 2015 se alcanzará la cifra de 1.4 millones de contagios. Aproximaciones que haya hecho el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos en el escenario más pesimista ocurrirán fundamentalmente en Liberia, en Guinea y en Sierra Leona. Nos encontramos en un momento crucial. Aunque el ébola no impacte con tal brutalidad América o Europa, la estabilidad de África pende de un hilo. Hay más de 3.000 huérfanos a causa del ébola. Existe la segregación y el número de contagios y muerte no se detiene. Pero lo que estamos viendo es resultado de una evolución, de una epidemia que empezó en diciembre del año pasado. Entonces, para que veamos esta magnitud de problemas que se desarrolló sin ningún control a lo largo de todos estos meses. Sin duda, África vive de todos los males, uno de los peores, el ébola. Reportó Corina Ortega para Tercer Milenio.